Hoy día en la comuna tenemos diagnosticados 38 microbasurales, donde el principal residuo que muchas veces botan los vecinos y las vecinas son precisamente sus colchones. Ante la imposibilidad de poder reciclarlo, reutilizarlo, no saber dónde botarlo, esto termina muchas veces en esquinas de la comuna acumulando basura, lo que no solamente es un daño medioambiental muy grave, también genera un impacto social bien negativo, quitándole la dignidad a esos espacios, generándolo en espacios mucho más inseguros. Por lo tanto hoy día poder estar en conjunto con SIC generando una alternativa de solución concreta, reciclando cerca de 50 colchones toda la semana, sin duda una buena noticia para un desarrollo mucho más sustentable de la comuna. A mí me parece muy bien, porque eso de andar botando los colchones en la calle, olvídese. Es una mugrería, una inmundicia, entonces Macanú. Este espacio es el patio ecológico en SIC. Aquí nosotros traemos todos los residuos que generamos, tanto en el proceso productivo como en el proyecto de reciclaje de colchones. Aquí se hace una separación de cada uno de los residuos. Podemos separar el alambre, la madera, el textil y la espuma. Y a partir de acá es donde se distribuyen estos residuos a las distintas plantas de reciclaje, que los gestionamos a través de la empresa Ecológica. Ecológica hoy toma todos estos residuos y los dispone en estas distintas empresas sustentables. Cualquier marca de colchón de producto puede traerse acá. Hacemos la separación y hoy reciclamos alrededor del 75% de ese colchón que llega. En Compañía SIC tenemos un programa, y que es el programa Saber Vivir Mejor, que el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares centrales. Y obviamente estar preocupado en lo que es la economía circular hoy día nos tiene enfocados en reciclar colchones en desuso, y en este caso con iniciativas que estamos haciendo sociales, poder además prestar una ayuda a nuestra comunidad. Bueno, el baipú en nuestra casa, en nuestro barrio. Creo que acá el impacto va a ser realmente grande. Va a llevar a aportarnos mucho a la meta que tenemos de ser los grandes recicladores de colchones a nivel nacional. Estamos muy contentos porque hicimos, por fin, logramos firmar formalmente el acuerdo de reciclaje de colchones con la Municipalidad Maipú. Más que un proyecto, es más bien el inicio de un trabajo público-privado, de un esfuerzo común por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Que tengan la posibilidad de reciclar los colchones, y que SIC también haga su parte reciclándolos y dando las facilidades para ellos, junto con la Municipalidad también, que está haciendo un trabajo muy importante en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!